Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con las palabras del señor Intendente Carlos Curuché para el inicio de sesiones ordinarias de Francia. Buenas tardes para todos. Hoy vengo a brindar mi último discurso de apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante como Intendente de la Ciudad de Arreco. Quiero agradecer a los vecinos de nuestra ciudad, a las instituciones locales, comisiones, a este Consejo, a los funcionarios y empleados municipales que han trabajado a la par de nuestras propuestas, que han sido imprescindibles para conseguir de manera conjunta muchos logros en el camino recorrido. Bárrafo, aparte, a mi familia, por estar siempre más buenas y más malas. Darles las gracias a nuestro Gobernador por estar a la altura que debe estar en un dirigente, siempre escuchando las necesidades de todos los habitantes de esta hermosa provincia. También a nuestro actual Senador, por trabajar no solo por Herrera, sino por todo el Departamento. Por trabajar a la par de cada uno de los Intendentes y Presidentes de Juntos. Por las innumerables gestiones realizadas para todos, como debe ser un Senador que deja la vara bien alta en el Departamento Uruguay. En primer lugar, quiero felicitarlos por la decisión de nuevamente ser candidato a Intendente de nuestra localidad. Ya casi 16 años que estamos trabajando en nuestra ciudad para que esté entre las mejores de nuestro departamento. con muchas ganas y, como siempre digo, con mucho fervor. Con innumerables cosas realizadas juntos, que no son un cuento de campaña, sino que son cosas que están a la vista y que no tengo duda que usted va a realizar la mejor gestión de la historia de Herrera. Porque la experiencia de los años del Senador lo van a demostrar. Decirle, en primer lugar, que nuestro apoyo va a ser incondicional. Que vamos a seguir a la misma huella y no tengo ni una duda de eso. En segundo lugar, quiero hablar un poco del contexto nacional. La verdad, tenemos muchísimos problemas. La economía se derrumba y solo me queda decir que cada vez hay gente más pobre. Que la clase media, que siempre ha sido un hombro de nuestra nación, está cada vez con menos recursos y se encuentran absorbidos por la inflación. Las empresas cada vez más complicadas y los problemas económicos también se empezaron a notar en el campo puntal de nuestra nación. También los jubilados, cada vez con menos recursos. En fin, cambiemos lo único que ha realizado a la fecha es un plan de gobierno basado en ajustar y tomar deuda. Es muy difícil entender cómo un país se puede recuperar bajo ese modelo. Ya que lo único que se espera es que vengan inversiones y que mágicamente aparezca un derrame sobre los empleos. Generando una crisis, un deterioro del poder adquisitivo de la población con una inflación que se va acercando al 50%. Con unas paritarias que en el mejor de los casos llegarán a un 30 este año. Que tenemos una brecha demasiado grande lo que va a provocar la caída del consumo y la recesión de nuestro país. Encima, este gobierno termina de condenar a todas nuestras generaciones futuras. Firmar un acuerdo con el Fondo Monetario perdiendo el país toda independencia en la toma de decisiones. Como podrán ver, ante el contexto macroeconómico como gobierno municipal tuvimos la premisa de resistir a esas medidas logrando no comprometer las arcas municipales manteniendo el municipio ordenado y equilibrado en los ingresos y ingresos realizados. Que obviamente tuvimos propuesta el año pasado de tomar deuda para la instalación de luminarias LED que si bien las mismas aportan al medio ambiente generando mejor consumo y produciendo además un embellecimiento de la ciudad hoy estaríamos donando una suma cercana a los 100.000 pesos que se encontrarían que se encontrarían atadas al valor del dólar que a nuestro entender no era de primera necesidad que lo mismo ocurrió con el crédito de propuesta de crédito internacional para los municipios para la adquisición de bienes de capital obra pública y equipamiento siendo que las condiciones del mismo eran de pago en dólares con dos años de gracia hubiera sido muy fácil para nosotros tomar ese crédito adquirir una retrocavadora una máquina una motonebradora cero kilómetros realizar obras públicas en nuestro municipio que no hubiera servido para generar publicidad para nosotros pero no lo hicimos porque pensamos en mantener el equilibrio financiero de nuestro municipio sin comprometer a los gobiernos futuros queremos decirle que nosotros queremos este pueblo entonces lo defendimos por ahí que es la responsabilidad como representante de Herrera que para eso fuimos elegidos por el pueblo seguidamente hicimos un resumen de la obra que hicimos a través de estos años para que refrescar un poco la memoria y que la gente tenga en cuenta lo que dije hace un momento que no es una una promesa de campaña que las obras están y que vamos a generar muchas más en su momento tras gestiones ante la nación conseguimos la fibra óptima en Cloaca estamos en el 87% del pueblo en Veneda realizamos 4.000 metros cuadrados hemos hecho cordón puneta badenes hemos colocado ripios en nuestra localidad y alcantarillado en las zonas rurales hemos trabajado mucho en el parquizado también hemos conseguido las cámaras de seguridad que en estos días vamos a arrancar con la instalación infinidad de conexiones de Cloaca 47 viviendas que ya están entregadas que faltan algunos detalles pero gracias a Dios conseguimos de la gestión pasada esa obra tan importante para la gente de nuestra localidad que es el techo también 10 viviendas de IAPB agradecemos a nuestro gobernador nuevamente 5 viviendas que hemos hecho con recursos municipales a través de gestiones de nuestro senador y de este municipio al centro jubilado lo hemos asistido con su giro para infraestructura también esta gestión ha creado la bandera de Herrera hemos creado el monumento a los héroes de Malvina monumento al Cristo Redentor monumento a la madre Hermita Padre Pío en la plaza principal hemos hecho un parquizado de colocación de juegos proyectos presentados por este Consejo Deliberante la plaza saludable también proyectos presentados por el Consejo Deliberante en salud hemos dado a la gente de nuestra localidad muchos sofridos de medicamentos hemos implementado la guardia noctuna de enfermería que de lunes a viernes estamos atendiendo las 24 horas que nos faltan muchas cosas pero que en salud hemos trabajado bastante bien y que este año vamos a ponerle más más fichas en esas cosas también estamos trabajando en la construcción de la sala velatoria que en estos momentos nuestro gobernador nos va dando el segundo cheque de cuatro también muy contento porque es una cosa muy importante para nuestra localidad en el cual la gente de mayor o menor recurso la van a poder ocupar se implementó el sistema de licencia única nacional se creó el área de medio ambiente y bromatología felicitar a las chicas que vienen trabajando muy muy bien en nuestro pueblo también contamos con la escuela de patín municipal casualmente el vice intendente recién tuvo una reunión para organizar este año en la escuela número 72 Mariano Moreno hemos presentado un proyecto de arquitectura para la remodelización de la misma en la escuela más fuerte trae una tormenta que voló el techo que hicimos la gestión en su momento estaba Alicia Felter me acuerdo que la llamamos con el senador un viernes el sábado de mañana estaba acá y el lunes arrancamos con la obra la verdad que agradecer a la provincia porque en una cosa que nos pasó estuvieron al pie del cañón también felicitar a la cooperadora en el cual nosotros estuvimos reunidos y estamos encarando una obra de jardín en el cual la cooperadora provee materiales y la municipalidad de la mano de obra una obra muy importante que los chicos de esa zona lo están necesitando se ha trabajado muy bien en castraciones y control de mascotas también estamos trabajando en la creación del complejo deportivo municipal en el cual vamos en la tercera etapa una obra muy importante para para nuestro pueblo y que va a quedar muy lindo también hemos hecho la cancha de Jorge en su momento hicimos la gestión con el senador ante el gobernador Lli Barri la verdad que no nos ha dado una mano muy grande y podemos completar eso la idea la idea en esa obra es hacer una a la par de la obra hacer una cancha de fútbol para que nuestros chicos del club tengan un complejo en el cual la chica de Jorge y todo el deporte de Herrera se mueva se mueva en esa zona ya tenemos el sistema de riego terminado y tenemos que avanzar con el sistema de iluminación nueva también en su momento cuando arrancamos la gestión hemos hecho los trabajos muy importantes en la cancha de nuestro Club San Martín en el cual se quedaba un poco de agua igual hicimos unos desagües clubiales decimos tejidos y bueno una obra compartida con la gestión del actual intendente René Bonato que lo arrancó y bueno nosotros la terminamos fue una de las primeras obras que hicimos en nuestro pueblo y que todavía sigue en pie y seguimos trabajando también trabajamos ayudando al Club en el cuerpo de baño que hizo felicitar a la comisión del Club porque la verdad que es muy notorio las instalaciones como vienen mejorando obras en el sur obras de infraestructura también logramos un techo para los asadores que en su momento nos pidieron obras de infraestructura en la escuela número 2 Manuel Belgrano una obra muy importante que ya los chicos la están usando creo que que marcó un antes y un después en nuestro colegio también colaboramos en el sur de la escuela soldado argentino la verdad una felicitar también a la cooperadora que en ese momento se abocó a la tarea tras una reunión que tuvimos hoy la verdad que tienen un sur que de pocos lugares lo tienen trabajamos mucho en el equipamiento en maquinaria la verdad que este municipio invirtió mucho en distintas cosas de lo que es la maquinaria que por ahí le hicimos motores también se compraron muchas motocodarias y bueno fuimos de a poco acomodando un poco el sistema la compra de un camión Fiat Ibeco cero kilómetros la compra de un colectivo municipal la compra de una ambulancia Citroën cero kilómetros la compra de una camioneta Cherolese diez cero kilómetros la compra del acoplado recolector de residuos cero kilómetros y asimismo debido a la crisis del municipio en su rol de asistencia social nos vemos obligados dentro de nuestra posibilidad a dar respuesta a las personas de la localidad que solicitan ayuda por encontrarse muchas desempleadas debiendo mantener una familia y no teniendo posibilidades económicas de realizarlo por eso si prestan atención hay muchos chicos que tienen familia que hoy les estamos dando una mano para que puedan llevarle el pan a los chicos creemos que es mejor darle trabajo que darle la cosa entonces en una reunión con el consejo del liberante y la gente del municipio nos pusimos de acuerdo y bueno nos abocamos a esa tarea a tratar de un poco paliar la situación económica de nuestra gente que también es mi obligación comunicarles que hemos gestionado proyectos ante el gobierno nacional viajando a Buenos Aires golpeando puertas recibiendo como respuesta solo promesas que a la fecha se traducen en silencio y el archivo de las actuaciones administrativas recibiendo de esta manera un trato discriminatorio y desigual con respecto a los gobernados por también que son los únicos que recibieron aportes económicos y obras en lo que nació no así en la provincia porque nuestro gobernador viene tratando a todos igual creo que es una cosa muy importante que está haciendo nuestro gobernador decirles que estamos de pie que sin ninguna clase de bandería política atenderemos como siempre los reclamos de toda la población sin mirar de donde viene queremos decirles que si el pueblo nos sigue acompañando llegaremos a realizar muchísimas cosas más para nuestra gente seguiremos ayudando a los jubilados con todo lo que necesiten y a nuestros jóvenes para que continúen estudiando para los cuales pensamos muy seriamente colaborar con el traslado y así como ayudamos con pasajes desde el municipio tras la gestión de de nuestro senador el aporte para becas provinciales que hoy llegaron al municipio y ya la gente está trabajando en eso señor presidente señores concejales de esta manera doy por el combinado el discurso inaugural quedando abierto de esta manera el periodo de sesiones ordinarias de 2019 de este honorable esfuerzo muchas gracias con la presencia de todos los concejales damos por iniciada la sesión ordinaria del año 2019 muchas gracias